de esta zona del país. Estamos con el Presidente de la República, muy importante, esta obra. ¿Cuántas obras ya suman un monto de inversión? Recordamos que hubo un compromiso de más de 3.000 millones con la región Amazonas. ¿A cuánto va la fecha? Bueno, acá hubo un compromiso de 3.200, 3.300 millones y ya estamos superando más de los 4.000 millones de soles. Obras y compromisos de inversión, otras obras. Ahora, hace poco en Leymebamba, hemos inaugurado un centro de salud. Bueno, no tuve la oportunidad de ir porque estábamos con tantas cosas, pero ya Gilmer ya lo inauguró, ahora está en funcionamiento. Eso es plata del gobierno central. Esta carretera también que permite integrar Amazonas con Cajamarca, con Celendín. Y además de esto, tenemos las carreteras que estamos construyendo en la parte norte de Amazonas que van hacia la zona de Nieva, lo que es Imaza, Sarameriza, ya pasando la cordillera del Campanquis. Es decir, estamos integrando también Amazonas con Loreto. O sea, lo que es selva alta a selva baja. Y integrando también Cajamarca con Amazonas. Y también tenemos proyectado avanzar hacia Amazonas con San Martín. Por la zona esta de Corral Quemado, Lonya, Lonya Grande, Campo Redondo. Entonces, son carreteras que estamos haciendo y que vamos a permitir dejar al 100% asfaltadas o pavimentadas las vías nacionales en Amazonas. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar un efecto multiplicador en la lucha contra la pobreza. Va a permitir integrar otras actividades como el turismo, como sabrán. Tenemos acá en la Imebamba, tenemos un museo, uno de los museos más importantes del país. Acá tenemos, todavía tenemos momias, me parece que son, ¿no? Sí, 300 momias. 300 momias, ¿no? Tenemos todavía ahí un trabajo que hacer. Tenemos Cuelap, donde hace poco en Tingo hemos colocado la primera piedra para lo que es el teleférico o la telecabina. Tenemos a Chachapoyas mapeado para la integración de un plan de transporte aerocomercial que estamos haciendo con el aeropuerto de Chachapoyas. Y con el aeropuerto alterno del Valor, me parece que es Pepe, ¿no? Y eso, sin dejar de contar con el aeropuerto que tenemos en Ciro Alegria, que también está asfaltado. Y tenemos uno, me parece, en Galilea, ¿no? Entonces, estamos trabajando lo que es transportes, en el sector transportes y comunicaciones, carreteras pavimentadas al 100%, eso es el plan. Aeropuertos con aeropuertos alternos, que en los cuales Amazonas tendría por lo menos tres aeropuertos, por la misma configuración longitudinal alargada de la región. Tenemos la cobertura de la telefonía de celular, estamos avanzando con la red dorsal de fibra óptica. Y la red regional que sale en el primer trimestre, presidente, del próximo año. Del próximo año estamos sacando ya la red regional que va a involucrar la articulación con los distritos. Entonces, y además, Pepe, estamos construyendo los puentes que permitan articular todo este esfuerzo de pavimentar las carreteras, requieren puentes, porque como habrás visto, todavía en muchos lugares de Amazonas tenemos los puentes artesanales. Pero con todo el tráfico de... todo el crecimiento económico, y esto genera un aumento de tráfico, tenemos que invertir también en puentes. Leimebamba, por ejemplo, es un distrito de Chachapoyas, pero cuya actividad principal es la ganadería. Acá viene... hay mucha actividad ganadera, particularmente con Cajamarca. Entonces, hoy día le estamos dando más oportunidades, no solamente a Leimebamba, sino a todo Amazonas, para poder desarrollar turismo, desarrollar actividades pequeñas, microempresas, desarrollar lo que es las actividades manufactureras. Estamos trabajando en los programas sociales, de tal manera que hoy día Amazonas tiene más de 3.000 becarios. Solamente Leimebamba tiene aproximadamente 6 becarios. Está Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jalihuarma, el aseguramiento de la salud universal a través del CIS para los niños de la primera infancia de 0 a 5 años. Estamos coberturando toda la niñez en Amazonas. Presidente, uno de los anuncios que se ha hecho es el reinicio de las operaciones, los vuelos comerciales, ¿no? Antes de que cierre el año. ¿Cuál será la frecuencia? ¿Ya se ha conversado con algunas aerolíneas? Va a ser un vuelo diario, se está licitando, hacia fines de noviembre se da la buena pro. Pero además, nos ha sucedido, Gilmer, nos ha sucedido una buena experiencia en Masamari, en la región Junín. También hemos ya licitado y ya están funcionando vuelos comerciales del aeropuerto de Masamari. Empezamos con un vuelo semanal y hoy día la demanda se ha multiplicado. Hoy día estamos viendo rápidamente cómo vamos a ampliar la demanda. Esperamos nosotros que acá en Chachapoyas también pase esto, ¿no? Que empecemos con un vuelo semanal, me parece, ¿no? O diario. Ahora va a ser uno diario. Uno diario. Y eso va a mover más la actividad, ¿no? La gente, por ejemplo, en Pedro Rí, en Mebamba, Tingo, Bagua, Capital, etc. De repente van a encontrar en los vuelos comerciales que salen de Chachapoyas una posibilidad más económica, sobre todo en tiempo que irse por tierra hasta Chiclayo, ¿no? Entonces yo creo que esto cambia la vida y esperemos que prontamente veamos que la demanda aumente. Presidente, permítame cambiarle de tema. En los últimos días lo hemos visto participar en diferentes reuniones de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario. En las próximas horas ya está por concluir. ¿Cuál es el balance que puede dar usted como jefe de Estado? Yo creo que es muy positivo. Primero porque pone al Perú como un país acogedor, un país estable, un país que viene mostrando que tiene capacidad organizativa para llevar eventos de la talla de una junta de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La conferencia de las partes sobre el Acuerdo Climático, la COP-20, que lo hemos llevado nosotros. El próximo año vamos a ser los organizadores y anfitriones del Foro APEC. Hemos tenido en lo que va a este gobierno otras actividades de carácter regional también. Entonces, y además tenemos hoy día un centro de convenciones que es probablemente, o con toda seguridad, el más moderno y uno de los más grandes de América Latina. Entonces, esto es un primer aspecto positivo. El otro aspecto positivo es que ha resaltado a nivel mundial la buena performance, el buen manejo, la responsabilidad, la disciplina fiscal con la cual el Perú ha venido trabajando en estos últimos años la política macroeconómica, la política monetaria, la política económica. En general, de tal manera que, si bien es cierto que hoy día América Latina ha bajado sus estimaciones de crecimiento económico, el Perú también, pero el Perú sigue siendo uno de los países que van a tener mayor crecimiento económico, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y por otro lado, mantenemos ratios macroeconómicos importantes como endeudamiento mínimo. Tenemos reservas internacionales que equivalen a un 30% del Producto Bruto Interno. Tenemos índices inflacionarios dentro de las previsiones que se han tomado. Somos una plaza que sigue siendo atractiva para las inversiones extranjeras directas. El gobierno ha podido tomar medidas contracíclicas, es decir, mantenemos un presupuesto expansivo, mantenemos el financiamiento para las obras y los proyectos que hemos venido enrumbando como gobierno y también apoyando a los gobiernos regionales en aquellos grandes proyectos, grandes obras que quieran, que se han venido dando. Eso no se va a detener. Mantenemos nosotros actividades comerciales importantes. Es decir, por otro lado, hay un reconocimiento mundial del buen manejo de la economía del Perú. Y también otro tema importante ha sido que hoy día el Perú ha logrado liderar lo que ha sido el diálogo sobre las finanzas climáticas, aprovechando la Junta de Gobernadores, donde han venido 188 países con sus ministros de Economía, presidentes de bancos centrales. Hemos logrado liderar junto con Francia el diálogo de finanzas climáticas que nos permite mirar con optimismo para la próxima celebración de la COP21 en París y en la cual esperamos llevar a acuerdos jurídicamente vinculantes para todos los países del planeta.